De las grúas, que es una caja constante de los ciudadanos que los sancionan y se los llevan a Corralón. Ya empezamos a trabajar coordinadamente también, como saben ustedes, tenemos policía y tránsito, pero realmente el tránsito no lo maneja el ayuntamiento y el tema de las grúas tampoco. Sin embargo, estamos obligados a atender las dudas, las sugerencias y precisamente en las mesas y precisamente en esta condición de trabajo ya con el director, ayer estuvimos en una reunión y vamos a atender todas las quejas para que nos orienten qué está pasando, si el tema son más bien los corralones, las grúas, lo que esté pasando, pues para que la gente no se sienta, digamos, desinformada o desde luego agraviada por algún cargo o alguna situación que esté generando problemas en su integridad en cuanto a los vehículos, en cuanto a los costos también, yo creo que hay que reglamentar el costo de las tarifas porque no queda claro cuánto que deben de cobrar por una rastra. Entonces, yo creo que se tiene que regular una tarifa que sea pública, que la autorice el Estado, porque sabemos que están concesionados los espacios, entonces debe de haber un control en las tarifas para que la gente tenga realmente una información precisa. ¿Se contempla la municipalización de tránsito? No, 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 estamos trabajando con la coordinación, lo que sí estamos trabajando con la dirección de autotransporte también y tránsito para que podamos en su momento acordar, ahora que levanta la pandemia, la actividad a todo lo que da, en horarios picos, para atender escuelas, para atender la vialidad en una ciudad que desde luego necesita mucha atención de vialidad. ¡Gracias! ¡Gracias!